Señor, protégelos y líbralos de todo mal. Por todos los niños, para que nunca les falte tu amor y tu cuidado. Te pedimos por todos aquellos que están viajando y los que trabajan por las calles arriesgando su vida. Te pedimos, Señor, por todos los jóvenes, para que siempre los guíes por tu camino. Principalmente por todos aquellos que se han alejado de ti o dicen no creer en ti. Señor, te pedimos que entes en sus corazones y que habites siempre en ellos. Líbralos de los engaños y de las mentiras del maligno y haz que solo vean tu luz y sigan tu camino, que es la verdadera felicidad. Te pedimos por todos los enfermos, por todos los enfermos que están padeciendo ahorita el COVID y principalmente por ellos que están luchando también contra las secuelas que deja este virus. Te pedimos por todos los enfermos de depresión, de cáncer, de cualquier tipo de enfermedad. Te pedimos por todos los enfermos que se encuentran aquí en estos grupos de 365 días, de Santa Faustina, de San José, caminando con María. Te pedimos por todos los que habemos en ellos y por nuestra familia, Señor. Te pedimos que nunca les falte el amor y tu paz a todos aquellos que se encuentran al cargo de alguno, de algún enfermito, para que pueda darle la atención que ellos necesitan. Te pedimos por los presos, en especial por los que se encuentran encarcelados injustamente. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que no creen en ti y no se dan la oportunidad de tenerte en su corazón. Te pedimos por todas las familias, por toda nuestra familia, para que vivamos en tu amor, para que aprendamos a ponerte siempre al centro de nuestro hogar y así poder vivir en tu amor, en armonía y unión. Te pedimos por Virgen Guadalupe Radio y sus benefactores y por todos los proyectos y sus misiones, para que esta fundación siga dando fruto en tu nombre y en el de nuestra Madre Santísima. Te pedimos por la paz del mundo. Y también, Señor, te pedimos muy especialmente por todas las peticiones que llegan a cada uno de nosotros y a los grupos de 365 días. Te pedimos muy especialmente por el Señor Justo Martínez, por Leóncio Muñoz, Juan Apóstol, por Christopher Loredo, por nuestro acompañante de todos los días, Christopher Cancino, César Espinosa. Te pedimos por la señora Afra Durán, Antonia Márquez, Juanita Martínez, María Secaida, Marta Hernández, por Andrea Elis López, por la hermana y por la mamá de Chayito y por la hija de Tere Olvera. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros y cada una de nuestras necesidades y de nuestra familia. Y por toda la necesidad que se queda guardada en nuestro corazón que solamente tú sabes, Señor. Te entregamos todo esto en tus benditas manos a través de María, tu amadísima esposa, y el sagrado corazón de tu Hijo, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carrería, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. No los dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue construido sobre gracia de Cristo Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilate. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre, tono poderoso. Él de ahí, ha de venir a juntar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Madre. Ya está lloviendo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como proyección de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José Esposo de María, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acerca a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto y como un manantial puro, fluya el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Jesús estás aquí. 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 Aleluya, 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 Jesús yo creo en ti. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Jesús yo creo en ti. Jesús yo creo en ti. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Mamita María, verdad su madre, nos pidamos a ella que interceda por todas nuestras necesidades. Así como intercedió para convertir el agua en vino y Jesús se lo concedió. Confiamos en que ella intercederá por nuestras necesidades ante su hijo Jesús. Amén. 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 Que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado. Todo tuyo. Todos tuos. Y esta expresión de todo tuyo la dirigió justamente en honor a María Santísima, con quien mantuvo una fuerte relación. Después fue ordenado cardenal y que, por cierto, era en esa época el segundo cardenal más joven. Tenía solo 47 años de edad. En este punto hemos estado ofreciendo estas oraciones por las familias, por los jóvenes, por los matrimonios. Yo quiero invitarte primeramente a que miremos nuestras familias. El fruto de la fe, los frutos de la fe, las vocaciones, se hace el llamado a la vida sacerdotal, religiosa, consagrada o matrimonial. Son frutos de la fe que se vive en una familia y a su vez la familia tiene grandes retos, especialmente en la vida contemporánea. Bien, ¿qué estamos haciendo para alimentar la fe en nuestro hogar? Cuando tú estás aquí, estás dando un paso. Oramos por los jóvenes constantemente, pero los jóvenes en algún punto de su vida son la expresión de las raíces y lo que hemos sembrado en su corazón. Bien, los viernes procuramos darle gracias al Señor por los beneficios recibidos durante la semana. Entonces, te quiero invitar para que nos des un poquito testimonio y nos compartas de lo que recibiste el Señor gracias a tu perseverancia. Y segundo, vamos a hablar un poquitito de la familia. Brevemente, algún alma que quiera decir, esta semana vi al Señor, o gracias a la perseverancia, noté esto, crecí en esto, recibí este favor. ¿De qué le das gracias al Señor? ¿Quién levanta la manita o quién levanta la voz? Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Juanis, ¿querías compartir algo? No, no, perdón. Sabes que estaba rezando aquí, me quedé bien relajada y ya me perdí en que yo nomás me levanté la mano. No, Gloria está preguntando que si quieres, ¿quién quiere compartir? ¿De qué le quieres dar gracias a Dios durante toda esta semana? Que el Señor pues cada día nos da tantos regalos que pues a veces se nos olvida agradecer y ella nos está invitando hoy a que, ¿de qué le queremos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo? Yo le doy gracias a Dios por tantas bendiciones, por cuidar siempre de nosotros, especialmente como familia, por mis hijos, por la iglesia católica, por la gracia de poder ir cada día a la iglesia y recibirlo en la santa comunión. Por la salud de todos nosotros, por tener un trabajo, por tener salud, yo le doy gracias a Dios por todo eso, por el, especialmente le doy gracias por el precioso sacramento de la reconciliación. Y gracias porque Dios siempre es en su infinita misericordia, nunca nos abandona. Amén. Gracias, Juan. Gracias. ¿De qué le das gracias al Señor? ¿Se acuerdan que ayer meditábamos el Salmo 135? Porque tu amor, porque tu bondad perdura para siempre. Y Leti recibió más tarde un mensaje que hablaba eso, de la eternidad. Me quedé pensando que el Señor nos quiere insistentemente mirándolo, reconociéndolo, alabándole, agradeciéndole. ¿Cómo se presentó el Señor esta semana en tu vida? Yo doy gracias al Señor por cuidar de mis hijos, que estén bien de salud, por permitir que mi hija saliera bien en sus estudios de urología. Y por mí, que mi vista saliera bien en la cita que tuve hoy con el oftalmólogo. Y le doy gracias por cada día que nos regala. Amén. Yo le quiero dar gracias a Dios por esta semana que me ha regalado, por todas las bendiciones, por todas las personas que ha puesto a mi alrededor. Yo sé que él las utiliza como instrumento. Gracias, gracias por decirle sí al Señor. Gracias por escuchar. Gracias por una llamada. Gracias por tu apoyo a todas ustedes. Gracias por mi familia, por el trabajo de mi esposo, por mis hijos. Y yo te doy gracias, Señor. Amén. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Yo esta tarde doy gracias al Señor por la semana que me permitió vivir. Por mis hijos, por cada uno de mis hijos. Pero también le doy gracias por el amor que él me demuestra. Y por sentirlo cerca de mí, por el amor que él me demuestra saber a través de las personas que me rodean en mis momentos tristes. Yo sé que él está conmigo y recibo palabras de consuelo, de amor, a través de las personas que están cerca de mí. Y también en este momento doy gracias por la amistad y el cariño de mi comadre Araceli. Amén. Dice el Salmo 123, a ti he elevado mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Es reconocerlo, ¿no? ¿Quién confió en el Señor esta semana? Ayer, ayer creo, hicimos una oración o antiernos recuerdos para nuestros enfermitos. ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Ayer o antiernos recuerdos. Yo creo que ninguno de ustedes estaba. A mí me pasó cuando estaba pasando Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, cuando estaba pasando lo que él estaba hablando. Cuando empecé a llorar y a llorar, sentía algo en mi corazón, algo removía mi corazón y había lágrimas en mis ojos. Este, sentí una paz muy profunda. Es muy hermoso, muy hermoso. Gracias por compartir. Al contrario, Juanita, gracias por testimoniarlo. Que no seamos hijos desagradecidos ante nuestro Señor. Gracias. La gracia que actúo. Yo le doy gracias a Dios por la semana que me dio y también por mi familia, mi salud. Y tengo mucho que compartir, pero ahorita estoy con mis nietos y son muy ruidosos. No puedo, pero el día de ayer a mí, yo ya había yo rezado ese salmo y el día de ayer, no sé a cómo no lo explicó. Fue algo muy hermoso que todavía hoy en la mañana me puse a leerlo, a reflexionarlo un poco. Y muchas gracias y yo solamente le digo a mi Dios que muchas gracias por estar conmigo siempre y en todo momento. Y quisiera compartir algo que me pasó, pero no puedo en estos momentos. Solamente le digo a Dios que muchas gracias. A pesar de la experiencia que la visión que me hizo ver, eso me dio a entender que yo no tengo por qué desfallecer, por qué caer y que él siempre está a mi lado. Más tiempo que esté sola, que esté lista, yo les voy a compartir. Muchas gracias. Mi sobrina Diana Muñoz pone en Facebook que agradece por su familia y por todas las bendiciones recibidas. Se le complicó un poquito conectarse en Zoom, pero ahí está con nosotros en Facebook. Y yo quiero agradecer a Dios infinitamente también por toda mi familia. Y hoy muy en especial por todos los que estamos unidos en cadena de oración por la salud de mi hermano Leóncio. Y por todos aquellos que se han podido unir a esta cadena para que Dios supla cada una de sus necesidades. Amén. Buenas tardes. A mí también se me pone difícil porque cuido niños como la otra señora, pero Dios tiene su espacio y su momento. En veces se portan bien, en veces están serios y en veces están haciendo mucho ruido, pero Dios hace sus obras. Y yo quiero dar gracias a Dios especialmente por mi salud, porque tuve una cirugía hace 15 días. Soy diabética y gracias a Dios que es infinita su misericordia. He estado muy bien de mi cirugía. Y le doy gracias a Dios por ustedes, porque están cada día ahí perseverando y haciéndonos el llamado. Le agradezco mucho a Dios por todo eso, por mi familia, por mis hijas. Y le contaba a Luisa que el día que entré a cirugía a las 2 de la tarde, me puse, me llevaron a las 2, pero entré a las 3 y me puse en las manos del Señor de la misericordia. Y dije, yo sé que tengo una familia afuera que está rezando por mí. Y cuando salí de ahí, era tanta mi confianza, que cuando salí de ahí, de la cirugía que me llevaron al cuarto, como a las 2 horas, yo le dije a mi esposo, porque era domingo. Le digo, ay, qué triste, que no pudimos ir a misa, pero Dios sabe, Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Y no habían pasado ni media hora cuando entró un padrecito hablándome en inglés, verdad, pero yo le dije, no habla español. Dijo, claro que sí. Me dijo, este, disculpe, podemos hacer una oración. Le dije, claro que sí. Dijo, de qué religión, si es religión católica. Le dije, sí, soy católica. Y dijo, bueno, pues vamos a orar por usted. No sé cuál sea su necesidad, su enfermedad, pero vamos a orar por usted. Y le digo a Luisa, de ahí yo, pues sentí un gozo, porque dije, mira, como Dios hace sus obras. No pude ir a misa, pero aquí en el hospital recibí a este padrecito que Dios lo envió. Y de eso le doy muchas gracias a Dios, porque yo sé que él está en cada momento, en donde quiera que uno esté. Cuando uno lo acude a él, él está con uno. Muchas gracias por escuchar. Al contrario a ti, por dar testimonio, la presencia del Señor, porque su bondad perdura para siempre. Ayer que escuchábamos la voz del Santo Padre, nos recitaba este Salmo bellísimo, 26. El Señor es mi luz y mi salvación, porque junto a Dios no hemos de temer. Dice el Salmo, amparo de mi vida, es el Señor, ante quien temblaré. Y es hermoso, por supuesto, escucharlo de una voz que es todo un modelo de entrega, de pie, un celo apostólico, el sumo pontífice. El Papa Peregrino, pero también él nos hizo y nos ayudó con su amor, con su entrega, con su oración, con su canto, recordar lo que nos había enseñado nuestro Señor. Ver a Dios como el Papito, Abba Padre, Papito, cercano, protegiéndonos, pendiente de nuestras necesidades, que las dicta en cada línea del Padre Nuestro. Pero muchas veces no las hemos meditado. Esa voz que además, San Juan Pablo II, no solo en voz ni en obra, sino con su vida misma, nos dio un ejemplo de lo que era abrazar la cruz. Alguna vez le preguntaron por su estado de salud, ¿por qué no renuncia?